Unas diosas envidiosas Por culpa de una manzana Provocaron una guerra Entre ciudades hermanas Fue París noble troyano Guiado por Afrodita Quien rapta a la bella Helena Que es la griega más bonita En pocos meses se ve Naves negras frente a Troya Será la mayor batalla Que en los escritos se nombra Somos jóvenes valientes Somos griegos y royanos Enfrentados al destino La muerte nos da la mano Somos jóvenes valientes Y los héroes de esta historia Marionetas de los dioses Vamos buscando la gloria Han pasado ya diez años De muerte y desolación Pero Troya se resiste A firmar su rendición Los dioses no se deciden Por quien debe o no ganar Y enfrentan a los héroes Para buscar el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!